La verdad que fue una propuesta re linda porque fusionamos todos, si bien lo que se ve es la tela, fusionamos acro de piso con un poco de hula hop que los tenemos ahí atrás, ahora después mostramos un poquito y los gurises se prendieron bastante, se prendieron bastante, estuvo muy bueno. ¿Cómo es enseñar a personas, me imagino que vienen, que no saben nada del tema? ¿Ustedes qué les explican, lo básico? Sí, empezamos por lo básico y en realidad se van sumando poco a poco, como que nos gustaría tener más telas, pero como es al aire libre y no tenemos la estructura y demás, pudimos traer solo una tela. Y se van sumando poquito a poquito, formamos un grupo y bueno, están contentas los gurises. Sí, si bien no es constante la asistencia de todos los que ya han venido, es el tercer o cuarto jueves, no sé exactamente, no es constante, hay unas que sí, que empezaron el primer jueves y siguen viniendo, pero es más bien una experimentación a lo que es la acrobacia aérea, a lo que hacemos en realidad el conjunto. ¿Cómo va la academia de ustedes? ¿Cómo están trabajando? Cuéntenme un poquito, ¿en qué instancia estamos en este verano muy caluroso? Bueno, nosotras estamos recién comenzando por el tema de que toda la gente se va de vacaciones y ahora en marzo con toda, empezar con toda para horarios anuales, bueno, está ahí, comenzar con todo. ¿Los o las interesadas a qué número vamos a aprovechar y vamos a incentivar a que se apunten y que durante el año, a partir de marzo, disfruten de lo que es esta arte que realmente está buenazo? Bueno, nos pueden encontrar en las redes como treparteartigas en Instagram y treparteartigas en Facebook y después nuestro número de contacto, el mío es 092-338-158. El mío es 095-529-525, por WhatsApp nos escriben por cualquier duda y bueno, vamos a empezar con la movida, ya verán. Me contaban la última que también están en la movida del carnaval, ¿eso las cansa un montón? Sí, estamos a full, también por eso estamos medio parados la actividad ahora en verano. Tenemos grupos, pero está medio parada la actividad porque estamos en la comisión de frente a académicos. Felicitaciones y lo mejor para este carnaval y que en marzo se apunten muchos artigensos. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones.